Un nuevo impuesto sobre la renta global dual propone el proyecto 22.393 que se discute en la Comisión de Hacendarios. El proyecto establece el impuesto sobre la renta de las personas de forma personal y directa. Grava el ingreso obtenido por el contribuyente durante el periodo fiscal por la totalidad de sus rentas, ganancias y pérdidas patrimoniales, como servicios prestados, bienes situados, capitales utilizados o cualquier otro ingreso devengado en el territorio nacional. El grupo legislativo pidió al ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicar los alcances de la propuesta. Según indicó, las pensiones se mantienen exoneradas, así como las ganancias patrimoniales y herencias. También estuvo en audiencia el director de tributación directa, Carlos Vargas, quien amplió sobre el tema. En cuanto al proyecto 22.433, financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, se aprobó una moción vía artículo 137 para que el 90% de los recursos se destinen al pago de la deuda y el 10% restante para la caja costarricense de seguro social. Fondo Monetario Internacional